por dios lo hace todo bien que hoy te noto cansada sobrepasada sobrepasar esta moto cristo soy mi propia está con el look vos fijate como focaliza en el look de todo me hubiera encantado alguien que le diga que tiene todo el pelo mal si claro mira que desastre esa remera se está vencando y vos que te vas a ver ¿lo viste a Dimanche? ¿te molesta que vengan bermudas? como dice Spielman ¿te molesta que vengan bermudas a radio? no pero merecemos un poquito más de fuerza ¡qué bien! ¡qué mujer! me da un poquito más de fuerza mira como te ubicó con palabras que respetuosa para decirte que ya son grandes posar bermudas el bermudas me da es como dejado un pende viejo me da muy Aníbal ¿te acordás el de Calabro? un pelotazo en contra no, a la radio con bermudas no no sos economista, sos un tipo en que la gente tiene que creer o sea que la credibilidad no es por la voz de la palabra también tiene que ver con las formas claro y la estética va pero yo a las conferencias voy detrás a las conferencias a nosotros no nos respetan nada más la remera tiene onda el oyente ahora tiene cámaras bermuda no pero no se ve pero mirá, no se ve sí, mirá, date vuelta el ipache de traje azul bengala ¿viste? cuando vengo con la cosa también me has visto pero me has visto bien coincido yo se lo intenté decir pero no, no como te ven tiene otro peso yo te voy a decir una cosa cuando Johnny vino con esta remera dije voy a hacer lo mismo porque pero vengo en jean claro, te digo pantalón largo pantalón el tema es la bermuda el tema es la bermuda a di Pache lo vamos a entender en generación 16 grados hacía cuando el tipo entró con bermuda aparte es claro, está frío hoy no, no, no te entiendo a ver, quiero saber qué funcionó en tu sique en el momento en que decidiste la indumentaria sentí que me podía adelantar a la temporada de verano en primavera él quería vanguardia él es vanguardia te hace frío en las patitas se autoparcina influencer pero pará, yo siento que pará siento que soy lo incomprendido y siento que los oyentes en dos, tres semanas van a salir mi moda te lo aseguro sí, pero cuando vaya a tomar sol pero me estoy adelantando yo le quiero apuntar algo a Cris Fuerte vos sabés que yo te quiero y Pache te banco no sé si vos notaste que hay un cambio también en la vida de Pache que es que paulatinamente abandonó una práctica por ahí un poco cuestionable por algunos y ahora está como más natural más legítimo vivía en el carmel ¿te acordás? ¿qué te parece? nada, eso solo eso vamos a decir ¿te parece? ¿está bien o está mal? golpeó abajo el cinturón no, no porque lo gastamos siempre es ubicado ¿vos qué opinás de ese tema? ¿te parece? le gusta más natural no, no se le jale a ella no, yo creo que yo no tengo prejuicio con los cuidados estéticos lo que pasa es que tiene que estar bien hecho claro tenés que cambiar de peluquero un médico no va a poner para mí no está mal que un hombre se cuide el pelo se lo matice para que la cana no salga como loca tintura bien hecha yo veo conductores re groso en la tele que nadie se da cuenta que vos decís mirá no te metas no vayas por ahí porque va a terminar mal mirá que bien el placo te lo digo como amigo termina mal termina mal a Feynman le queda bien no, no ya tiraste ya tiraste ya tiraste estamos hablando perfecto a ver si Eduardo yo no creo que se tiñador si Eduardo tiene un tratamiento en el color de su pelo está bien hecho está bien hecho claro yo no hablaba mejor hecho que el de dispacho seguro pero hay gente que va a decir mirá qué bien no hay una cana vos no tenés canas todavía no, no todavía no alguna acá alguna acá hay un matizorno no cuando venga Viviana Canosa me tiene es que Johnny tiene una ventaja que tengo yo soy colorado ¿cuál? sos colorado ceniza colorado ceniza yo tengo el pelo castaño ceniza y tampoco tengo canas casi vos no tenés canas yo apenas en las raíces un poquitito a veces de un matizador usted y las mujeres se distintas pero es mínimo las mujeres se pintan para la edad que tengo no teñirme es una locura ¿ah no te tenés? no ¿en serio? apenas las canitas que me aparecen las tapo pero es mínimo qué mujer no, pero yo cuando tenga canas me voy a teñir pero para mí es porque tenemos el pelo color ceniza puede ser puede ser vos Lucas también está entrando ¿no? el tema no, yo tengo canas pero no me teño no, pero digo está sí, sí, está viniendo tengo por acá sí, pero igual es bastante privilegiado porque hay gente a los treinta y pico que ya conocen no, mire, yo gracias que tengo pelo igual, después de la crítica yo te voy a decir una cosa vestida de motoquera para mí está bien pero está vaga papá ella siempre no es motoquera Morando dijo Morando calificó no va a cambiar lo que dijo por lo que le estaba diciendo Morando calificó para una mujer es peor observá, fijate está todo con el hijo pantalón largo estás creyendo Jaime Durán Barba mirá ¿en serio? ¿en serio? me mandó ¿qué dice? me mandó estuvo con Novarecio me mandó un recorte le mandamos un beso pero eso te iba a decir para una mujer es peor las canas que una tintura mal hecha o preferís que esté mal hecha la tintura qué buena pregunta hay hombres a los que les quedan muy bien las canas sí George Clooney claro pero hay hombres a los que no que los envejece prematuramente coincido entonces si hay una forma de Juan Di Natale toda su vida fue canoso por ahí el tipo hizo un sello de eso es más le dicen el canoso el tema es hacerlo bien o sea hacerlo bien claro coincido coincido yo no tengo prejuicio me parece estúpido a esta altura de la suerte el tema es cuando aparece un casco chico por favor a ver una mujer mal teñida también queda mal sí claro no es un tema de varón mujer coincido con vos porque si no es como no se nota tanto en las mujeres la mujer se da cuenta no ojo sí se nota no en el varón se nota más en el varón lo que pasa es que por ahí ves un color forzado un rubio forzado me gusta el forzado claro un rubio forzado te puede destruir el rubio que no va y encima te tenés que pelar después porque el rubio no lo tapás y te hace pelota el pelo porque el tono de morocho pasa bueno el tono rubio cuando pusiste mal al rubio chau y porque así pareces una morcilla rubia yo creo que hay jugadores de fútbol así que se quieren y si claro y si no hay que decir las cosas como son muchachos si vos tenés latez marrón no podés teniste de rubio dale déjense de joder si no podés es un chiste si tenés está marrón no tiene nadie un poquito más oscuro más opaquito cada uno se pone el pelo que quiere a ver creo que hay que saber no queda bien hay que saber elegir el rubio hay más rubios que azules que de los que el otro día hablamos sí el 70% de las mujeres en Argentina quiere ser rubia ¿por qué? bueno una de las explicaciones que me dieron mis compañeras el otro día porque este estudio es un vestuario de hombres mi estudio es una peluquería las chicas me dicen que ¿y dónde te sentís más cómoda? en los dos perfecto no puedo vivir sin ustedes no, no, no yo no puedo vivir sin me gustan me gustan el género masculino perfecto bueno una de las chicas me contó esto es súper sensato que cuando empezás a tener necesidad de teñirte bastante ah, está bien el teñir en negro es mucho más complejo que teñir en colores matizados en el rubio porque te dura más y para una mujer ir a teñirse es todo un trámite el rubio te dura más claro, los colores con rubio ah, ok entonces eso hace que te tiñas menos porque te haces unos matizados entre rubio, pechitas pero igual la mujer elige más el rubio que el morocho el 70% de las mujeres argentinas quieren ser rubios y es raro porque a mí me gustan más las morochas que las morochas pero al argentino le gusta más la morocha va, no sé no tengo ninguna fuente mi señora por ejemplo es rubio y se tiñe de negro al revés mira vos mira ¿de negro o de castaño? negro que loco pero estás de acuerdo conmigo que al argentino le gustan más las morochas al argentino le gusta la que le da bola bueno pero es otra cosa a vos te gusta la que te da bola yo te voy a decir una cosa escuché una gran frase que dijo Trevuc a Deja Vu ahora decíla gran streaming filosófica las cuatro estaciones de Viva porque le preguntaron si conocieron un gran conquistador de mujeres ah, oíste que ese de empleado Trevuc está full saca la metralla y dijo algo en ese dato hablamos con hombres propios nos metemos le mandamos un beso pero otro uno gran amigo el pelado dijo algo muy interesante que era más de nuestra época de los hombres de nuestra época de 50 años que tenemos una muy baja efectividad estuvimos con muchas mujeres pero porque la apuntamos a 15.000 claro pero habla por vos no, no, no porque me identifique antes ibas al boliche y decís me levanté dos minas buenísimo sí, pero le hablé a 500 es de la efectividad malísima bueno, pero con un tiro al arco alcanza Ariel tiene el discurso del fracasado cool el que superó su fracaso oculta oculta cosas con eso de los periodistas ¿cuál es el top no sé, el podio de los más facherosos no, fachero no porque fachero no es sinónimo de exitoso es subjetivo de los más exitosos en términos de mujeres yo sé, ustedes se conocen los que más han comido pero no es muy buena la pregunta es que lo que pasa es que hay mucha gente o sea, los depredadores el gremio nuestro es muy es muy difícil el gremio nuestro es muy pará, vamos por partes ahora me contás es muy difícil la pregunta que acabas de hacer y porque por ahí te han casado bueno, pero tal vez hay que hablar en pasado o sea, vos hablás de los depredadores del medio no, no los más exitosos por ahí no necesariamente que tenga relaciones con 20.000 mujeres pero en realidad es el que tiene más levante yo le mando un beso a Yeguito Leuco el que tiene más levante bueno, Dieguito pero ahora está ah no, Diego está suero no, no, yo le mando un beso Diego, sí, un depredador pero después se puso de novio ahora no sé los que tienen levante porque hay todo un tema Diego tiene mucho levante porque además vos tenés el tipo que no tiene tanto levante y que es un orfebre que labura tirotea y después está el que no frena ¿viste? sí, claro que vos decís no y sí tira para cualquier lado pero bueno eso es otra historia a ver estoy pensando no, no sé nos metieron un quilombo sí, es un régimen a ver las mujeres mientras pensamos no la veo una tirando apellido no sé lo que pasa es que viste que no es fácil te metiste en un lío lo sabe pero no lo dice no es fácil creo no conozco ¿qué decís? Vivi debe tener mucho levante está soltera ah, pero ¿de qué estamos hablando? de la gente que tiene levante ah, levante sí, Viviana Viviana es muy es una que mujer Viviana porque la verdad uno no yo no sé por ejemplo mucho de la vida de mis de mis colegas vos Cristina vos sí recontra vos tenés no sé vos sí buen track record no lo vas a decir vos lo digo yo yo tengo una historia no, pero no estamos hablando de historia estamos hablando de éxito no sé no lo sé Lucas Morando diría ¿te tiran tiros por las redes? recontra 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 sí, aceptalo mira, yo te juro esto te lo juro yo me parece que yo me hago respetar la gente que me di me pueden decir cosas lindas pero no me bardean con cosas así no, no dice eso pero no hay bardeo pero antes de que estabas con Luis Polé que estabas soltera ibas a hacer una nota a un político te recontra tiroteaba estoy seguro no, no, no no te creas no, porque impone respeto eso es verdad lo que también sé que yo es que a ver, no tengo 15 años soy una persona que siempre nunca tuve problema nunca tuve problema en ser franca en mis vínculos Cristina impone una distancia atractiva una distancia atractiva aparte tira la frase como si fuera porque saben quizás sí porque sabe mirá como el rey como sabe que es así él está sugiriendo que es una táctica me entiendes sí, sí, sí yo sé que lo puedo traducir él te está diciendo histérica pero con sus términos con sus términos de consultor horrible esa palabra la verdad de modé total aparte se golpea el pecho casi distancia estratégica falta que siga distancia estratégica ¿entiendes? y que otra además de vos Cristina no, no sé exitosa estamos hablando de mujeres exitosas en el medio Viviana Ganosa vos Débora Pláger Débora es lindísima muy exitosa en el sentido de Levante y es lindísima hermosa hermosa divina guarda no dices freno, freno tíralo, tíralo no, no, no dale Sol nunca viene acá está diciendo dale Sol ¿querés colaborar? ¿y ustedes chicas qué dicen? Che, Wada Wada yo te digo Wada Vázquez Wada Vázquez Wada está adiosa Wada a la noche en TN Wada, Wada está Wada es impresionante para mí para mí Wada sí, re re exitosa no sé, no sé no me meto no, no, yo les digo no le pregunto pero todo el mundo me dice che, Wada ahora después está el tema de cómo mide el éxito una mujer y cómo lo mide un hombre porque por ahí Nacho Orteli uno de los que más le estaban ¿qué pasa boludo? ¿los que más qué boludo? que levanta está casado está casado está casado no entendieron entonces no entendieron no entendieron la consina no se trata de con cuánta gente salía claro es exitoso vos, Lucas yo soy un un éxito con las veteranas a Lucas a Lucas no lo dijimos pero tiene claro es fuera discusión escuchame nací en Alfano nací en Alfano en cuatro años en cuatro años nunca nos llegó un mensaje claro la respuesta estaba aquí no la veíamos llegaste a donde todos queríamos llegar imaginate si hubieses venido en Bermuda como yo pero ella estaba saliendo no rompía con todas las piernas peludas no igual viene otra pregunta porque el levante es efímero sirve para el ego para subir tu autoestima tu seguridad che, mirá cuántos gustan de mí esa historia pero el tema es si sos capaz de concretar un vínculo que te haga bien ahí para mí está el gran dilema estamos todos de novio claro, claro no, bueno, no, no pero lo digo en general lo digo en general porque a veces puede darse que una persona súper exitosa que tiene un montón de levante luego no puede concretar un vínculo que le haga bien o se mete en relaciones retóxicas no importa el tamaño no importa no importa el tamaño de la pesca no sé si sino cuando uno puede pescar un buen dorado los aforismos la colección de boludeces que dice con eso le sacás plata aparte lo dice lo dice para que voy a decir una cosa extraordinaria los árboles mueren de pie vos podés pescar con medio mundo pero por ahí ganás bien una vez y no hace falta cuidado con pescar un bagre no, no, eso no lo dije claro vos pasás la red y levantás un montón de bagres claro, levantás un montón la cosa es levantar ose, en tus épocas del soltero y pache eras un tipo que iba con el medio mundo o sea, tiroteabas a todo o eras sniper nunca, nunca siempre con caña siempre con caña o sea, iba a ser yo no porque yo llevo un boliche y me tiroteaba 70 mujeres ese estadístico vos sos de los que de 100 caen 2 va con medio mundo Luquita está bien iba a los 20 años después me nada me convertí en un león gervívoro que come cositas ahí nada que león gervívoro eso también ponele a los aforipos para él dice eso y caen 10 por minuto brum 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 tengo menos levante que no, porque él es el falso perdedor no, levante tenés muy bien hacen la misma no, no es falso perdedor él es el fracasado cool que dice a mí el fracaso no me importa que mentira él es el falso perdedor el que dice que pierde pero gana yo soy el verdadero hola Luquita porque aparte eso le genera que se vuelve alcanzable claro baja para subir él tiene una cercanía estratégica ¿entendés? el tipo pone al revés que vos genial como dicen los economistas el rebote del gato muerto claro ¿entendés? sí, sí es así no sé esa del rebote el rebote del gato muerto es una teoría económica claro cae hay un periodista que tiene un rebote y rebota cae a fondo parece que la economía se muere perdón pero rebota siempre se dijo que un periodista tiene el rebote ese que vos decís ok lo conozco lo conozco sí sí, claramente no habla divino creo que hay que cerrar yo creo que tengo un tema con los gatos muertos chao